Lo que hicimos fue generar un espacio de encuentro, un FAMTOUR virtual, en el cual, convocando a las distintas agencias y prestadores de las seis provincias del litoral, pudimos, en grupos de dos provincias por encuentro, comentar al resto de las provincias en qué consistía la oferta turística en cuanto a atractivos, a servicios, a propuestas comerciales, a paquetes que cada provincia tenía preparado, teniendo en cuenta las particularidades del turismo de alguna manera que se viene en el corto plazo, entendiendo un turismo de hipercercanía o un turismo en donde el tránsito se va a generar, mucho tránsito terrestre en grupos pequeños de distancias no tan extensas. Entonces, nos parecía el momento adecuado ante las imposibilidades de que los FAMTOURs, que básicamente son tours de familiarización, que buscan que quienes vienen, empresas, por ejemplo, o agencias de viajes puedan conocer los destinos y los servicios que se brindan en la provincia, teniendo en cuenta estas limitaciones, es que la virtualidad, en este caso, nos pudo acercar y poner en común esta oferta variada que tiene la provincia. En esta reapertura de la actividad, en esta vuelta progresiva, gradual de las actividades, teniendo en cuenta siempre y teniendo presente todo lo que tiene que ver con protocolos sanitarios, estamos muy contentos de la repercusión que hemos tenido, fundamentalmente a partir de la convocatoria que se generó y también de las devoluciones que hemos tenido después con respecto a los participantes.